www.radiocristorey.com La Radio Católica de León, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, León, Guanajuato, México. Teléfono de cabina 714-2470, Radio Cristo Rey. Facebook Radio Cristo Rey, Twitter, arroba Radio Cristo, guión bajo Rey. Emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros, esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de saludarles a todos. Servidor, Padre Carlos Muñoz Hernández. Con todo el gusto de participar, de comentar acerca de estas cosas tan importantes que se refieren a los sacramentos. En nuestra iglesia, en la iglesia, siempre la recepción de los sacramentos, como ya lo hemos comentado, implica grandes compromisos, grandes esfuerzos. Pues todo un testimonio de la iglesia cristiana, preparación, continuidad, perseverancia, en fin. Pues los sacramentos, como lo señala la iglesia, son vida precisamente, vida para los fieles, vida para todos, son salvación. Bien, entonces habíamos comenzado con el sacramento del matrimonio. Y la vez pasada, en el programa anterior, comentaba yo, a base también de preguntas que hicimos a la gente, a nuestros amigos y fieles, sobre lo que es el matrimonio. Un aspecto igual, canónico y teológico, que tenemos siempre que tener muy presente a la hora de decidir casarse, a la hora también de perseverar en el matrimonio y especialmente a la hora de contraerlo. Así que, bueno, pues, bienvenidos todos. Muchas gracias por participar, por acompañarnos. Esperemos que siga siendo de su agrado nuestro programa. Estamos siempre a la apertura de sus preguntas, de su participación, aquí a nuestros teléfonos de Cristo Rey. Y enseguida, para introducir el programa, quisiera que escucháramos las respuestas de algunos fieles, algunos amigos, personas que les entrevistamos, sondeando, pues, lo que ellos piensan acerca del matrimonio, lo que piensan acerca de la fidelidad y de los beneficios que tiene el estar casado. A ver, vamos a, vamos a escucharlos. ¿Cuál es su nombre, señora? Yo soy Consuelo Navarro Torres. ¿Usted cree que los esposos deben ser fieles, tanto hombres como mujeres? Ah, sí, hija, claro que sí. Porque por eso se casa uno, hija, para serle fiel al esposo y el esposo serle fiel a la esposa, hija. Muy bien. ¿Cuál es el mayor provecho que puede lograr una persona que está casada? ¿Cuál es el beneficio? Respeto, hija. El respeto se gana. El que honra, honra, y el que honra. Respeto, respeto. Dice la palabra de Dios. Muy bien. Sí, hija, amada, pereza. ¿Usted cree que los esposos deben ser fieles? Claro que sí. ¿Por qué? Pues, simple y sencillamente para que, pues, tenga más confianza la pareja, o sea, ya mucha confianza entre los dos. ¿Cuál es el mayor provecho que puede lograr una persona que está casada? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio, pues, mira, que tiene su familia. Y ya teniendo tu familia, pues, este, pues, sales adelante en muchas cosas. Sacas a tus hijos adelante. Estás acompañado de la pareja que quieres. Este, y, pues, yo sé que la felicidad no te la da una pareja. La felicidad, pues, es tu vida misma espiritual y emocional que tú lleves. Pero ya cuando hay una familia, pues, a veces son muchos motivos los que te impulsan a seguir adelante, ¿verdad? Entonces, pues, yo siento que tener una familia es beneficioso, pero en el caso de los que no lo tienen, pues, hasta ellos mismos pueden, pueden lograr su felicidad. ¿Qué es su nombre? Israel. ¿Tú crees que los esposos deben ser fieles? Totalmente. ¿Por qué? Porque, o sea, si ya son esposos, creo que hay un compromiso de, por parte de ambas partes, y creo que ese es el respeto más que otra cosa. Ok. ¿Cuál crees que sea el mayor provecho que pueda tener una persona casada? Compartir la felicidad. Creo que eso es lo fundamental. Gabriel Manuel. ¿Tú crees que los esposos deben ser fieles? Sí. ¿Por qué? Porque deben portarse bien. ¿Cuál es el mayor provecho que puede lograr una persona al estar casada? Pues, llevársela bien con su pareja, tener comunicación y, más que nada, para que haya comunicación entre los dos. ¿Cuál es su nombre? Teodoro Granados. ¿Tú crees que los esposos deben ser fieles? Sí. ¿Por qué? Pues, para llevar mejor una, llevar una mejor relación de pareja. ¿Cuál es el mayor provecho que puede lograr una persona al estar casada? Pues, compartir problemas, solucionar problemas, más que nada. Bueno, pues, muchas gracias a las personas que participaron, ¿verdad? Gracias por sus, digamos, opiniones, conceptos, ideas que tienen. Me parece que son muy interesantes y que hablan de una vida. Vidas que están llevando a cabo sus matrimonios, que tienen la experiencia de una familia unida. Ya sabemos que a veces no hay, a veces hay familias un tanto desunidas. Pero se ve, pues, que estas personas, pues, tienen un concepto, efectivamente, que viene desde su misma experiencia, ¿verdad? Cosas aprendidas, más que nada, de la propia vida y del propio beneficio que da emocional, espiritual, humanamente, el matrimonio, ¿verdad? O sea, efectivamente, el matrimonio es tan bonito, es tan grande, es tan valioso como algo creado por Dios para la realización de las personas, ¿verdad? Es algo tan natural que Dios quiso desde un principio que creó al hombre y a la mujer. Y que los destinó a unirse, unir, como ya decíamos en la definición, en una íntima comunión de vida y de amor, a través de un compromiso fiel, permanente, para tener hijos, si es posible. A veces no se puede, pero para tener hijos, educarlos, formarlos y formar una familia, ¿verdad? Entonces, Dios estableció esto desde un principio, y cuando el hombre y la mujer lo respetan, lo viven con intensidad, pues, son felices, ¿verdad? Como las personas opinaron, muy interesante, ¿verdad? El respeto, la fidelidad, ¿verdad? Cuando se es fiel, se gana el respeto. ¿Y cuánto beneficio da un matrimonio mismo? Por ejemplo, se decía ahí, ¿no? La ayuda mutua, ¿cómo se ayudan? Se ayudan uno al otro, ¿verdad? ¿Cómo es mejor dos luchar por la vida que uno solo? Y luego más cuando hay hijos, ¿cómo es importante que cooperen, que se ayuden, que lleven adelante la barca juntos, verdad? Entonces, eso es muy interesante, las opiniones de nuestros hermanos, de nuestros amigos que han contestado. Esperamos sigan participando, hermanos, amigos, en nuestro programa, con sus opiniones, con sus respuestas. Bien, entonces, estábamos, pues, efectivamente, en la definición del matrimonio. Yo, a propósito del tema que estábamos explicando la semana pasada, estuve elaborando unas preguntas que igual puede elaborar cualquiera de nosotros, cualquiera de los oyentes, y que vale la pena que las respondamos. Fíjense bien lo que voy a ir señalando. Dice, ¿cuánto tiempo se requiere para un noviazgo? Bueno, acuérdense que la semana pasada estábamos hablando de que para que haya una íntima comunión de vida y de amor en el matrimonio toda la vida, e incluso una íntima comunión de vida y amor, que haga permanecer la unión de los esposos y les ayude a sentirse realizados. Es decir, para vivir propiamente la esencia, lo que es el matrimonio, es muy importante el noviazgo. Señalábamos mucho que a veces hay noviazgos, pues, muy mal realizados, ¿verdad? Otros muy bien realizados, que llegan a feliz término con un buen matrimonio, con un buen compromiso. Pero por eso nuestro programa, bajo términos canónicos, estamos tratando de responder precisamente estas preguntas, que pueden surgir en cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y que yo espero que nos ayuden a todos en relación, ya sea para las mamás, los papás, que tienen hijos, que llevan adelante algunos noviazgos en el presente, como también matrimonios jóvenes que están batallando mucho y que requieren mucho de consejo, de ayuda y de apoyo de sus propios padres o de otras personas, e incluso, sobre todo, profesionales, ¿verdad? Entonces, repito la pregunta, dice, ¿cuánto tiempo se requiere para un noviazgo? Claro, es una pregunta que mira, digamos, a la situación de cada persona, las parejas, el proceso de unión, de entendimiento y de conocimiento de cada pareja, pues, es muy distinto. Cada persona tiene sus procesos. Hay personas que requieren de mucho más tiempo para conocer a otra persona. ¿Por qué? Porque así es su forma de ser, así es su, digamos, su psicología, su carácter. Hay otras personas que son mucho, muy observadoras y inmediatamente enganchan con la otra. La conocen muy pronto porque son muy comunicativos, muy extrovertidos, ¿verdad? Pero hay personas un tanto que viven mucho en su interior, que igualmente son muy buenas personas, son muy responsables y muy buenas personas, pero sí es muy necesario a veces preguntarles, incluso respetar su proceso de apertura. Porque digo, como decía, pues hay personas muy extrovertidas que sin que les preguntes las cosas, ya te están diciendo todo, ya te están expresando y con mucha confianza, claro, cuando sienten que tú les amas, que le amas y que deseas, pues, establecer un compromiso con esa persona, no le cuesta trabajo expresarse, expresar su interioridad, no le cuesta trabajo. Pero hay personas que les cuesta mucho trabajo sacar fuera sus problemas, sus sentimientos, sus necesidades, en fin, les cuesta trabajo, ¿verdad? Y ahí entonces depende mucho de los procesos de apertura y de comunicación que cada persona lleva. Y por eso que la pareja tiene que estar muy al pendiente de este hecho, que mira hacia la íntima comunión de vida y de amor. Íntima comunión que implica comunicación, ¿verdad? Comunicación de dos personas, de su interioridad, de lo que son, de lo que pueden, de lo que quieren, de sus deseos, más legítimos, más limpios, más dignos de respeto, ¿verdad? Bueno, entonces, como depende de eso, por eso habrá noviazgos que serán, no digo muy breves, pero no tan largos, pero habrá otros que sí serán un tanto largos. Y ahí por eso que el tiempo depende mucho de eso. En la iglesia, en los sacerdotes, en la preparación que se nos da para estas cosas, para dar paso a los que se casan, sí siempre se nos recomienda mínimo un año. Ahí está, mínimo un año. De manera que cuando dos personas, un hombre y una mujer, novios, han entablado, empezado un noviazgo, si lo toman, en verdad, como un tiempo así, que van a ser novios y van a trabajar lo más que se pueda por conocerse, probablemente no haga falta más tiempo, sino precisamente un año. Y de qué dependerá eso que decía, que de veras se abran uno al otro, haya mucha comunicación, haya la mayor convivencia posible, el compartir lo más que se pueda, actividades, paseos, encuentros, en fin, todo desde el punto de vista de la comunicación y del conocimiento mutuo, ¿verdad? No sé, hay casos en los que más bien se ven cada mes, porque uno trabaja en México o otro trabaja en Celaya. Entonces ahí ya, aunque sean muy extrovertidos, aunque sean muy abiertos, pues no bastará, ¿verdad? No bastará con un año. ¿Por qué? Porque la frecuencia en la que se ven, pues es muy, muy poca, muy escasa. Doce veces, se van a ver doce veces, doce ocasiones, es muy poco. Entonces ahí también depende del tiempo y la frecuencia en la que se ven. Por eso digo, ya nosotros en nuestros estudios, en nuestra preparación, tenemos muy claro que mínimo un año, claro, dependiendo, por supuesto, de que haya una frecuencia más o menos normal, ¿verdad? Dos veces por semana, tres veces por semana verse, más o menos, y sobre todo que haya apertura. Vamos a suponer, pues, que en ese año, uno de los dos nota que el otro no ha querido abrirse mucho. No ha habido mucha apertura. No ha habido una comunicación profunda de sentimientos, de amor. Entonces ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que ser muy responsables. No basta con ese año. Vamos a tener que durar un dos o más años, ¿verdad? Pero bueno, volvemos enseguida. Muchas gracias. Aquí estamos para servirles. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Hacemos una pausa y continuamos con más de Entérate de la nota católica más importante del momento, porque estar informado es lo de hoy. RCR Noticias. Escúchanos todos los viernes en punto de las 10 de la mañana a través de Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Entérate de... Les preguntamos a algunas personas algunas palabras referentes a la iglesia. ¿Quieres saber cuál fue su respuesta? ¿Qué es un cardenal? ¿Tú sabes qué es un sacerdote? Sí. ¿Qué? El padre Chevo. El padre Chevo. ¿Tú sabes quién es el nuncio apostólico? No. ¡No! ¿Tú sabes lo que es un sacerdote? Bueno, pues un sacerdote es el que da la misa en un templo, ¿no? El que te explica qué es lo que sucede con su religión. ¿Tú sabes qué es la vida consagrada? Pues la vida consagrada es el que está consagrado a Dios. ¿Tú sabes lo que es un papa? Sí, es, bueno, según yo, el líder de la iglesia católica. ¿Tú sabes lo que es un sacerdote? Sí. ¿Un padre? ¿Tú sabes qué es un decano? No. ¿Qué es una parroquia? Pues sí, es la casa del Señor, ¿no? ¿Qué es una iglesia? ¿Tú sabes qué es un obispo? Un obispo es el encargado de nuestra diócesis. ¿Quieres saber más sobre estos conceptos? No te pierdas Nuestras Píderas del Fiesto. Una producción más de Arquidiócesis de León. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Estamos de regreso, muchas gracias. Y bueno, nos preguntábamos cuánto tiempo se requiere para un noviazgo. Entonces, como ven, amigos, hermanos, pues no es así tan tajante y tan que sea un año. Pero sí, la recomendación es que sea un año siempre y cuando pues haya una cierta frecuencia y sobre todo la actitud de comunicación verdadera y profunda de los esposos, de los novios y verificar, por supuesto, durante este periodo que sí se han conocido. Eso es lo importante. Se han conocido y acuérdense lo que decíamos para la íntima comunión de vida y para establecer un compromiso, es que en verdad ha surgido el amor. El amor. Existe amor entre los dos, un afecto verdadero, un cariño, un interés de veras por estar con esa persona toda la vida, compartir con ella todo lo que se tiene, lo que se es, lo que se puede, el futuro, los proyectos, la vida, la fe, la religión, en fin, todo, todo este compartirlo, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que depende mucho. ¿Qué casos habrá que durar más tiempo? Y es lo que decía, pues los novios cuando ven responsablemente que no han conocido a su pareja suficientemente, ¿por qué? Por alguna razón, ¿verdad? No ha habido la apertura o ha habido a veces conflictos, algunas cosas por el estilo. Por supuesto, entonces hay que establecer un poco de más tiempo de noviazgo. Especialmente, como lo dije ahorita hace unos momentos, ya sea porque no se han conocido, francamente no se han conocido muy bien, o porque al irse conociendo se han ido encontrando con las dificultades de sus carácter, del carácter de cada uno. Han ido viendo que hay gustos, hay cosas de uno que al otro no le parece, ¿verdad? Que no le convencen, ¿verdad? Y entonces ahí, cuando hay una cierta dificultad de entendimiento, por ejemplo, por ideas, tú piensas de una forma, yo pienso de otra, y no me parece como tú piensas, tiene que darse un proceso en el cual, poco a poco, vayamos aceptando que esa persona es distinta de mí. Es distinta, piensa distinto. Ahora bien, si esa forma distinta de mí, de lo que yo pienso, no va con mis principios, creo que es un momento importante de reflexión, ¿verdad? Vamos a suponer que la persona piense, vamos a pensar, ¿verdad?, que piensa que el matrimonio no es para toda la vida. Que el matrimonio es para unos cinco años o algo así. Como está tocando un elemento esencial del matrimonio, es decir, no es solamente respetar como piensa la persona, sino es en miras a la relación que estoy buscando con ella. Si somos amigos nada más, y hemos permanecido hasta ahorita con amigos, yo creo que seguiremos siendo buenos amigos, y yo respetaré esa forma de pensar que tiene. Si acepta mis sugerencias y mis puntos de vista de que más bien el matrimonio sí debe de ser para toda la vida, ¡qué bueno! Pero si sigue con esa mentalidad, podemos seguir siendo amigos, respetar mutuamente, con el tiempo quizá un día esta persona quizá llegue a aceptar que de veras es para toda la vida. Pero ya como se trata de un noviazgo y está tocándose un punto fundamental de la esencia del matrimonio, claro, perdón que lo diga, pero claro que yo que soy de mentalidad católica y que conozco y sé que un matrimonio no puede ser en ese sentido, que nada más para un tiempo, y yo veo que esta persona piensa de esa manera, claro que tengo que empezar a descartar que con ella no podré congeniar, no podremos, porque son dos ideas muy distintas, y no nomás porque sea mi idea, sino porque es lo que estableció el creador, ¿verdad? O también, no sé, hay cosas tan interesantes en esto, yo pienso que no voy a tener hijos yo, yo durante mucho tiempo no voy a tener hijos, así me aceptas, entonces el otro como es la otra, como es un muchacho muy guapo y no quiere perderlo, entonces de la condescendencia dice, bueno está bien, con tal de no perderte, no me importa que tú no quieras tener hijos, porque entonces en el fondo yo como mujer sé que sí me gustaría tener hijos, pero como no quiero perder a este muchacho guapo, entonces le doy por su lado y seguimos el noviazgo, o noto que me esquiva esa respuesta, noto que me esquiva esa respuesta, es decir, no quiere afrontar realmente si vamos a tener o no hijos, entonces ahí empieza uno a notar y hay que decir claramente, entonces dímelo claro, ¿no quieres tú tener hijos? y la respuesta será, pues me parece que sí, me parece que no, déjame pensarlo, cuidado, yo como mujer, yo sí quiero tener hijos y sé que el matrimonio tiene una parte esencial y fundamental, el tener hijos y formar una familia, pero estoy de frente a un hombre muy guapo, muy atractivo, profesional en todo, bueno, excelente, incluso hasta lo quiero muchísimo, ya lo he querido, lo he aprendido a querer, llevamos dos años de noviazgo, ya prácticamente estamos muy cerca del matrimonio, pero en todo el tiempo he notado que él esquiva esa pregunta, esquiva esa pregunta o esquiva la respuesta, entonces ahí es donde esta joven debe ser muy valiente, por más que quiera ese muchacho, hay un punto esencial del matrimonio que es tener hijos, o sea, en cuanto se puedan tenerlos, claro, verdad, pero a lo que me refiero yo es que, si aquella persona los va a evitar, por una forma o por otra no los va a querer y los va a evitar, va a ser un motivo gravísimo de convivencia, esas dos formas de pensar muy distintas, una, la de ella, que es una mentalidad, no solamente propia, sino de la de Dios, porque Dios así lo estableció, son los principios que él estableció para el matrimonio, y la otra mentalidad totalmente contraria, claro, que entonces no se puede uno casar con esa persona, no se puede uno casar, entonces, ¿qué hay que hacer? pues, con todo el dolor de corazón, terminar con esa relación, verdad, así, así como se oye de sencillo, y lo digo, tanto en el caso de tener hijos, como en otros elementos que son esenciales del matrimonio, como eso que decía yo que es para toda la vida, verdad, así que, bueno, pues, si tú tienes a tu novia o a tu novio que piensan en una forma muy distinta, pues, claro que, que no, no va a poderse llevar a cabo, y esto lo digo, porque ya cuando están casados, cuando ya se está casado, o sea, como ya la vida está por delante, ya la guapura, la guapura, o la atracción de aquellas cosas, pues, ya pasa a segundo término, y ahorita ya lo que me interesa a mí es, trascender, generar, tener hijos, transmitir mi vida a otra persona, ver un hijo, una hija que, que en la cual me vea yo, y pueda yo transmitir, bajo un derecho humano, como lo tiene el ser humano, transmitir mis valores, verdad, entonces, si no voy a tener esa oportunidad, por muy guapo que sea ese muchacho, pues, ya no, ya no lo voy a querer, voy a dejar de quererlo, voy a empezar a, vamos a crear problemas entre nosotros, todo el día voy a andar enojada con él, porque no me entiende, porque, y él va a alegar, pero es que yo ya te lo había dicho, tú ya sabías que yo no, yo no quería eso, entonces hermanos, ahí miren, empieza el problema, verdad, entonces cuando las cosas se aclaran del noviazgo, cuando tenemos el coraje, y la, digamos, la valentía de enfrentar estas cosas, es cuando se habla de verdaderos noviazgos, tomados con seriedad, verdad, bueno, pero estaba yo, hablando pues, del tiempo, cuánto tiempo de noviazgo, y entré a este punto referente a esa oportunidad que tengamos de conocernos, de sacar para afuera, expresar nuestras, digamos, intenciones más profundas, nuestros valores más profundos, yo recuerdo, hay casos a veces que el muchacho, por ejemplo, tiene una afición tremendísima, por, no sé, por prácticas que no son ni mucho menos reprobables, pero no le van a gustar a la novia, y entonces cuando son novios, él esconde eso, esconde esas prácticas, porque sabe que a la muchacha no le van a gustar esas prácticas, no me refiero yo a pecados, sino a, no sé, le gustan, por ejemplo, las motos, le gustan muchísimo las motos, e irse de viaje en las motos, ¿no? Bueno, hay hobbies, y hay cosas que en las parejas, pues, se toleran en el noviazgo, pero luego ya en el matrimonio, ya aquella persona no las va a tolerar, ¿qué hay que hacer? Hay que aceptar a la persona como es, por eso la estoy conociendo, esta persona que se abra, que diga lo que siente, lo que es, y si al expresar sus gustos, sus aficiones, pues, no me molestan, creo que puedo, incluso hasta voy a aprender también eso que esa persona sabe, bueno, pues, entonces, voy incluyendo, integrando en mi persona, esa comunión de vida y de amor, ya no voy a ser yo solo, como soltero, sino voy a tener una persona, que va a tener unos gustos distintos, y unas aficiones distintas a las que yo tengo, a mí me gusta mucho el arte, me gusta ir a las obras de teatro, a las obras clásicas, y a mi pareja le gusta mucho la onda grupera, o el rap, o no sé qué tanto, entonces, ahí cuando las personas se van queriendo, se van amando, van aceptando eso que la persona es, y le gusta, ¿cuál va a ser el problema en el matrimonio? ningún problema, ningún problema, van a ser felices, incluso va a acabar a él gustándole, si ese hombre le va a gustar el rap después a él, también le va a gustar la onda grupera, y lo mismo a ella, le va a empezar a gustar la música clásica, entonces, eso es lo bonito del matrimonio, es la fusión, es el convertirse en una sola cosa, en una sola carne, y esta es la felicidad, es lo hermoso y lo bello del matrimonio, que dos personas distintas, que no dejan de ser distintas, llegan a integrarse, llegan a valorarse tanto, que en ese valorarse se sienten felices de ser valorado por el otro, y acaban aprendiendo e incluyendo, integrando dentro de sus costumbres, de sus cualidades, de sus personas, lo que el otro es, y esto es lo bonito, por eso en los hijos se ve reflejado esta unión, y esta comunión de la pareja, en los hijos, los hijos ven que sus padres se aman, se quieren y se aceptan como son, y así a uno le va a gustar una cosa, al otro le va a gustar la otra, pero los hijos van a captar, el ser humano capta, capta valores, a veces no es necesario darle un tema, explicarle cosas, el ser humano capta lo que vale, lo que vale en la vida, pero bueno, continuamos en un momento, muchas gracias. Sacramentos y Sociedad Hacemos una pausa, y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad En la Comisión Diosesana para la Pastoral de la Comunicación, tenemos medios masivos, donde puedes dar a conocer, tus productos y servicios, en el Semanario Gaudium, te ofrecemos anuncios, public reportajes, y entrevistas, en un medio impreso y digital, por lo que podemos llegar a miles de personas, En Radio Cristo Rey, a través de Facebook, YouTube, y nuestra página web de radio, transmitimos tus anuncios comerciales, entrevistas, eventos en vivo, y public reportajes. Somos un equipo profesional, dedicado a la comunicación, del diario Acontecer en la Diócesis de León, que comprende nueve municipios, del Estado. Estamos para servirte. Verbum Day, al servicio del anuncio, de la Palabra de Dios. Escuchanos todos los miércoles, de una a dos de la tarde, en nuestro programa, Amigos Disípulos Misioneros de Dios. Programa donde podemos llevar, la misión del Evangelio por el mundo. Todo esto a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Volvemos, gracias por acompañarnos. Estábamos pues en la pregunta, que bueno, me he metido en algunos otros puntos, pero es importante, precisamente por el tiempo que se necesita. Ahí tenemos los teléfonos, a los que pueden ustedes comunicarse, con todo gusto, con toda libertad, para manifestarnos sus preguntas, su participación. Ahí están. Ahí también, la razón en el Facebook, en YouTube, en Instagram, en, bueno, en toda la forma de comunicarse. Muchas gracias. Bien, entonces, estábamos pues en que, el tiempo para el noviazgo. Esto es importantísimo, hermanos. Yo quiero entretenerme un poquito en esto, discúlpenme, pero, pero, todas las demás cosas canónicas, pues van a ser, respuestas así como, se debe hacer esto, y ya, se debe hacer esto. Pero esto que estamos tratando ahorita, es tan importante, que requiere, e implica toda una cultura, toda una corrección, toda una educación, y una formación en nuestras familias. En estos tiempos nuevos, en los que hay mucha, mucha influencia cultural, pues de Estados Unidos, mundial, a través de, de los medios, que ahora se manejan, verdad, hay mucha, mucha, digamos, entrada, de influencia, cultural, multicultural, en la mentalidad de los jóvenes. Entonces, ahí por eso, pues, hay cosas perennes, que no cambian, que no pueden cambiar, porque Dios las estableció, que tenemos nosotros siempre, que tener muy en cuenta, como es precisamente, el matrimonio. ¿Cómo debemos manejar nosotros, este asunto, del sacramento, del matrimonio? por eso, estas cosas que estamos tratando, pues sí, bueno, así puede venir el Face, puede venir el Internet, lo que ustedes quieran, hermanos, pero aquí, lo fundamental de lo que estamos hablando, es la íntima comunión de vida. Tan, tan, tan es verdadero esto, que por eso, por muy cibernautas, y por muy expertos, que seamos en muchísimas cosas, si no hubo esta comunión de vida, y amor, íntima comunión, desde el noviazgo, claro que no va a haber, no va a haber perseverancia, no va a haber felicidad, en el matrimonio. Entonces, pues son cosas que, que tenemos que, que tener muy presentes nosotros, defenderlas, salvaguardarlas, con todo, y las riquezas, que ahorita existen, de tantísimos medios, y cosas, de información, de, de esta, influencia multicultural, verdad, cuán importante, por eso es que los jóvenes, sobre todo, escuchen a sus padres, que platiquen, que dialoguen mucho con ellos, esas dudas, verdad, mamá, mira, me está pasando esto con mi novio, cómo ves, verdad, y entonces ellos, como están muy expertos, pues ya, ellos vivieron eso, saben, y luego está conjuntado con su fe, con la mentalidad de la iglesia, entonces, claro que son personas, que nos van a dar, muy buenos consejos, nos van a, a dar orientaciones, importantísimas, así que un jovencito, una jovencita, ya andan de novios, lo peor que se puede hacer es, eh, perder el contacto, con sus padres, que es otra de las preguntas, que ahora en un momento, voy a hacer, esto entonces, del tiempo, del noviazgo, para concluirlo, verdad, pues es como les decía, depende mucho, de la apertura, de la frecuencia, que se está teniendo, por eso digo, a veces habrá noviazgos, muy largos, a lo mejor, de tres, cuatro, hasta cinco años, porque como son profesionistas, uno es médico, y el otro es, no sé, otra profesión, pues casi no se ven, más cuando andan saliendo, de la carrera, los médicos, yo he visto, verdad, que prácticamente, sus internados, y en otras cosas, nomás no tienen tiempo, de un noviazgo, verdad, a veces, te es recomendable, mejor, terminar tu carrera, establecerte, tener tu trabajo, y ya cuando te veas, más o menos tranquilo, que tienes una vida estable, entonces, sí empezar un noviazgo, si ya lo tenías, consérvalo, consérvalo, pero no te, no te, comprometas todavía, a casarte ya, sí, sí podrían ya casarse, pero entonces, se complican mucho, ahí hay muchas cosas, y máximo, si el tiempo ha sido, muy poco, el que se han ido tratando, menos deben de casarse, verdad, entonces, ahí, mejor tener una vida estable, un trabajo, una profesión, que ya se terminó, etcétera, es ciertamente, muy desrecomendable, no se recomienda mucho, a los jóvenes, casarse, en periodos, en los que están estudiando, esto, si yo creo que, un consejo de oro, estás en el bachillerato, estás apenas, empezando la carrera, estás a medio de la carrera, híjole, o sea, yo recuerdo, hay casos, muchos, en los que, pues hay un coraje, tremendo, porque la pareja, no me deja estudiar, porque ya no hay tiempo, para estudiar, y yo, eso era una, algo que yo necesitaba, para mi vida personal, yo quería ser, profesionista, pero el matrimonio, se me vino encima, y entonces, ya no lo pude, y ahora que ya estoy casada, o casado, yo quisiera realizar, este, este anhelo que tenía, pero ya no me es posible, y empiezo a enojarme, empiezo a estresarme, a pelearme, con la pareja, porque no me da tiempo, pero el otro, también se enoja, porque, porque él también quiere, otras cosas, pero no, tampoco tiene tiempo, porque, porque tiene que ocupar, el tiempo que yo ocupo, para estudiar, entonces, son cosas, que en verdad, es no recomendable, establecer un compromiso, cuando apenas, se tiene, ideal, es determinar una cosa, lo que sea, lo que sea, hay que concluirlo, terminar aquello, lograr una estabilidad, y entonces, pensar, en un compromiso, con esto, lo digo, pues, con todo el respeto, de las personas, que piensan distinto, porque resuelven, las cosas de otra manera, claro que sí, si se resuelven, de otra manera, pero es lo que insisto, siempre y cuando, se salvaguarda, ¿qué cosa? la íntima comunión, de vida, la íntima comunión, de vida, ¿verdad? así, por eso, hay episodios, que vulneran, y a veces, el compromiso, como puede ser, un embarazo, alguna cosa, por ahí, es lo que vamos a comentar, en cuanto al tiempo, entonces, del noviazgo, este, alguna otra cosa, diremos, pero sí, sí creo que es importante, eso de, la frecuencia, la apertura, que se va teniendo, ¿verdad? Por tanto, para concluir, esa parte, es, que una vez que ya, se siente la pareja, que ha cumplido, con los parámetros, y lo que implica, lo que sería, una íntima comunión, de vida, de conocerse, lo suficiente, de tener una estabilidad, de estar bien, de, no lo sé, todos los elementos, que se requieren, para un compromiso, pues entonces, se puede, creo que pueden hablar, ya de un compromiso, de un matrimonio, esto, insisto, pues, no, no me voy a meter, yo, en la decisión, de los novios, ¿verdad? Pero sí, sí podemos, los sacerdotes, y quienes damos el paso, a los matrimonios, debemos decir, lo que ahorita, estamos diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente, el matrimonio, va a ser, muy, muy ocupante, mucho, muy ocupante, para la pareja, que por eso, requiere de noviazgos, verdaderos, bien realizados, bien llevados a cabo, ¿verdad? Con todo lo que implica, bien, entonces, aparte, de lo que decíamos, ¿cuánto tiempo se requiere? La pregunta siguiente es, ¿en qué se deben ocupar los novios? Creo que esto ya lo hemos contestado mucho, ¿en qué se deben ocupar los novios en el noviazgo? ¿Verdad? Creo que sí, ya lo he insistido mucho, en el conocimiento mutuo, en la aceptación mutua, en el amor mutuo, en la apertura, y así, habrá que provocar muchas actividades, y muchas cosas entre los dos, que les permitan conocerse. ¿Qué pasa si, si más bien evadimos, esos episodios, o eventos, que nos ayudan a conocernos? Y entonces, empezamos a engañarnos, y a este muchacho, le veo ciertos defectos, que me gustaría platicarlos con él, pero no lo quiero perder, y entonces, empiezo a evadir, los eventos de conocimiento, y nos vamos al cine, nos vamos aquí y allá, pero nunca, hablamos de eso, sino de, si ganó el América, quién quedó de presidente, a qué partido le vas, o sea, siempre cosas, que sí, son importantes, sin duda, pero lo más importante, se va evadiendo, es un peligro, es un verdadero problema, que se va cocinando, para que cuando ya se trate, de una decisión, se va a decidir, sobre un enamoramiento, nos queremos por encimita, nos queremos, de una manera superficial, sabemos, sabemos que hay, cosas muy graves, entre nosotros, pero, no las quisimos nunca afrontar, entonces, ahí, ya es un preludio, ya es un presagio, y un preludio, de que ese matrimonio, no va a funcionar, hay que decirlo, pero, no va a funcionar, habrá excepciones, puede ser, verdad, bueno, entonces, por eso, en qué se deben ocupar, los novios, pues, en eso, verdad, por tanto, habrá personas que intervengan, terceras personas, amigos, eventos, cosas que distraigan, pues, que distraigan, pero, busquen los dos novios, sus espacios, sus espacios, verdad, la misma frecuencia, fíjense hermanos, a veces hay personas jóvenes, vamos a ver enseguida, o después, bueno, quizá después lo veremos, pero hay personas, que son tan posesivos, que todo el día, quieren estar con la novia, el hombre, posesivísimo, todo el día, quiere estar con la novia, no la deja, ni a sol, ni a sombra, pero hay aguas, cuidado, perdón por la expresión, verdad, pero cuidado, que, que, que expresa eso, de estar todo el día, y hay que preguntártelo, tú jovencita, verdad, o un joven, pues, qué es eso, de estar todo el día, el motivo, es por amor, no te engañes, muchas veces, no es porque te ama la persona, sino porque te está cuidando, quiere cerciorarse, de que verdaderamente le eres fiel, pero, pero, ¿por qué? porque te tiene desconfianza, no hay una confianza mínima, es más, ya llevan tiempo de novios, y todavía, no te tiene confianza, y no le has dado motivos, para desconfiar, pero él tiene desconfianza, entonces, aquí ya, a veces hay personalidades, o personas, que, ya llevan una especie, de patología, una especie, de enfermedad, o tendencia, a la posesividad, posesionarse, de la persona, y no dejarla, ni a sol, ni a sombra, porque, hay una inseguridad, constitucional, en su persona, una inseguridad, que nadie se las quita, bueno, ya veremos esto, ¿verdad? pero, por lo pronto lo digo, en cuestión de, en qué hay que ocuparse, hay que ocuparse, en lo más importante, y, en la frecuencia, de verse, o no, tener también cuidado, lo más normal es, pues sí, bueno, andamos juntos, nos vemos, pero hay un respeto, ojalá que haya la oportunidad, de seguir comentando esto, el respeto, que deben tenerse los novios, en esa relación, que están llevando, el respeto, ¿verdad? yo recuerdo, en los estudios, que tiene uno, es eso, de, no, no, invadir a la persona, no invadirla, de tal manera, que, como decía, manera, no dejarla, ni a sol, ni a sombra, si la persona, pues, va a salir con sus amigas, y tiene un espacio, el mismo hecho, ya, de, de, ocupar ese espacio, para su persona, pues es, digno de respeto, ¿qué pasa, si el novio dice, pues ahora no vas, ahora no vas, con tus amigas, es más, te voy a separar, de tu familia, y de tus amigas, y de tus amigos, y ahora solamente, vas a ser para mí, bueno, puede ser interpretado, ay, me ama tanto, me quiere tanto, que, que el tiempo, nada más sea de nosotros, cuidado, porque eso es expresión, o puede ser expresión, de, inseguridad, inseguridad, inseguridad emocional, la persona, se siente insegura, y no le has dado motivo, para que te tenga, desconfianza, no le has dado motivo, pero tiene una inseguridad, por una personalidad, peculiar, que es de inseguridad, que lo va a perseguir, toda la vida, por eso puede ser, que tu matrimonio, no dure más que un mes, o menos de un año, porque esa insistencia, se va a convertir, en una molestia, tremendísima, ya casada, no vas al mercado, te voy a encerrar, con un candado, no puedes besar a tu papá, no puedes besar a tu mamá, ni abrazar a tus hermanos, ¿por qué? porque, porque para mí, ya eres infiel con eso, de qué se trata, pero hay personas así, hay personas así, entonces, la frecuencia, insisto, perdón, la, en qué se deben ocupar, los novios, pues, ahí está, parte de lo que yo quisiera responder, que luego, ahondaremos también, un poquito más en esto, ¿verdad? Entonces, viene luego otra pregunta, ¿qué papel juegan las familias, en la relación del noviazgo? ¿qué papel juegan las familias? a veces hay noviazgos, en los que, pues, no se relacionan para nada, con la familia, y, o hay veces también, más bien, hay una exageración, en la relación con la familia, pienso que el punto medio, es importante, la familia, es importante, conocer a los cuñados, a los posibles suegros, en fin, la confianza, ¿verdad? pero sí, el papel que juega la familia, debe ser siempre un papel muy respetuoso, de manera que los novios tengan la oportunidad de sus espacios, y, ya cuando la familia empieza a opinar sobre ciertas cosas, hay que distinguir, ¿cuáles son las opiniones de la familia? las opiniones de la familia, vamos a suponer, versan, sobre la esencia del matrimonio, está bien, está bien, nos están recordando, lo que es el matrimonio, entonces, ahí el novio, cuando escucha, que la sogra dice, no, es que el matrimonio debe ser para toda la vida, no se les olvide, cuando ya empieza, oye, que tu mamá no se meta en nuestra relación, o sea, por qué dices que no se meta, si es lo normal, que lo esté diciendo, es que no quiero ni siquiera que me lo recuerde, porque, porque yo ya sé lo que tengo que hacer, y no necesito que me lo diga, entonces, son, ahí insisto, verdad, o sea, las novias o los novios, tener cuidado, ese tipo de juicios o expresiones, ya van demostrando, el cofre, o el tipo de personalidad, o la forma de ser de esta persona, verdad, que tiene que lo diga, a mí no me, no me molesta absolutamente para nada, si entonces, en otras cosas de nuestras decisiones, pensamos comprar una casa en tal colonia, y los dos estamos de acuerdo, que tenga este precio, y que tenga este estilo, pero la señora empieza a intervenir, que no, que esa casa no debe de ser, por esto, por esto, y por esto otro, entonces, y bueno, se le puede respetar lo que diga, pero los novios, si hay que hablar correctamente, sobre este asunto, de tal manera, que ya cuando yo veo, que mi novia, se deja llevar mucho, por lo que dice su mamá, y entonces, empiezo a descubrir, una dependencia, una manipulación, o algo así, por parte de la mamá, pues son aspectos, que aunque yo quiero mucho, a mi novia, entonces, el amor, que seguiré manifestándole, es respetar, que haya eso, pero tengo que caminar, con pies de plomo, con mucho cuidado, en mi noviazgo, de tal manera, que si la señora, sigue interviniendo demasiado, y lo mismo ella, en acuerdos, que hemos tenido los dos, y vaya, que era, prácticamente, importantísimo, que los sostuviéramos, pero se dejó llevar, por su mamá, en una cosa, que no era esencial, al matrimonio, sino es cosa, de decisión de los dos, como esto que digo, bueno, pues, motivo de más, para empezar a pensar, que aquí hay una inmadurez, en esta muchachita, que, va, a luego, a multiplicarse, dentro del matrimonio, cuidado, no, no, no estoy yo, intentando deshacer noviazgos, verdad, pero, pero mi labor, como sacerdote, y como quienes, pues damos el paso a los matrimonios, es nuestro, nuestro trabajo, tenemos que, abrir las conciencias, e instruir, en, adelantar, sobre lo que puede suceder, ya, en el matrimonio, son cosas que pasan, que luego, no les damos importancia, y solapamos, o dejamos que pase aquello, pero en realidad, estamos en un peligro, se está cocinando un peligro, y una situación, en la que, luego lo vamos a lamentar mucho, vamos a un corte, muchas gracias, hacemos una pausa, y continuamos con más de, vida, sacramentos, y sociedad, hacemos una pausa, y continuamos con más de, vida, sacramentos, y sociedad, si corremos por la vida, porque no correr una cuadra, saltar murales, volarse la barda, y mover los pies, chutar y bailar, luchar por ser los mejores, y levantar la copa, eso es, dos en el área, escúchanos todos los martes, de 12 a 1 de la tarde, solo aquí, por Radio Cristo Rey, la radio católica, de León, compartir tu talento, es muy importante, conéctate con nosotros, y preséntate, porque queremos conocer, más de ti, Pati Ponce, me lo cuenta, escúchanos, todos los viernes, de 1 a 2 de la tarde, y conoce, el talento de cada persona, descubre el tuyo, y descubre más, de Radio Cristo Rey, porque la radio, evangeliza tus sentidos, la fe, y de la actualidad, sabemos, lo importante, que es estar, bien informado, es por eso, que ahora, podrás encontrar, tu Semanario Gaudium, en tu puesto de revista, más cercano, y en su versión digital, en gaudium.codipacleon.org, nuestro trabajo, es formar, e informar, Semanario Gaudium, el periódico, del arquidiócesis de León, con más de vida, sacramentos, y sociedad, y sociedad, bueno, vamos a nuestra parte final, de nuestro programa, en el que estamos tratando, acerca del matrimonio, aunque parezca, que no, amigos, hermanos, son cuestiones canónicas, lo que estamos tratando, nada más, que pues, esto no se desarrolla, mucho, por ejemplo, en el código, derecho canónico, ni tampoco, en algunas de las leyes, de la iglesia, pero, pero, en esencia, está ahí, dice, dice uno de los cánones, no se dé paso, a un matrimonio, hasta que no conste, de la libertad, de los contrayentes, hasta que no conste, la preparación, de los contrayentes, y nada más, con esas sencillas palabras, viene a relucir, y a entresacarse, todo esto que estamos comentando, entonces, por tanto, para concluir, rellamo, la pregunta que estábamos haciendo, acerca de la familia, la relación de la familia, en el noviazgo, qué relación tiene la familia, y pienso que, lo más importante es, una relación de aceptación, del novio, o de la novia, del hijo, del miembro de nuestra familia, es básico, la aceptación, es decir, dar apertura de corazón, a esa persona, invitarle, para que haya, comunicación, para que haya relación, de la manera, que lo más normal, es que si exista, el conocimiento, de esa persona, porque luego, como se va a formar, una familia, primeramente Dios, entonces, vale la pena, que haya la confianza, esto no lo digo yo, porque bueno, de manera natural, sucede, en la relación, de los noviazgos, pero sí, para indicar, cuál es la relación, de la familia, y ya decía, la parte negativa, de no intervenir, tanto así, que se haga, a un lado, la, digamos, los acuerdos, y las cosas, propias, de las decisiones, de los novios, en miras, a su matrimonio, es muy, muy importante, de manera, que entonces, el papel, de la, de la señora, o del señor, o de los hermanos, tendrá siempre, que ser muy respetuoso, apoyo, consejo, consulta, orientación, verdad, pero sobre todo, lo que les dice, es aceptación, de la persona, aceptarla, como es, darle la confianza, y la apertura, dentro de la familia, una vez, ya veremos, verdad, pero cuando hay conflictos, entre los novios, igual, pues, también, el consejo, la, este, ayudar, apoyar, para que, aquel, aquel muchacho, aquella muchacha, miembro de nuestra familia, se le abran los ojos, sobre qué, sobre la esencia del matrimonio, ahí, yo diría, verdad, y quiero apuntar, no estamos manipulando, no estamos interviniendo, en donde no nos llaman, sino que es obligación, no solamente, de la, de la familia, sino de toda persona, que se entera, de que una relación, no está funcionando, obligación mínimo, de orientar, orientar, verdad, quedarnos callados, dejar que las cosas pasen, veo que este, mi hijo, anda con esto, pero ya la vi a ella, con otro, pues, como le voy a decir, que anda con otro, no, si son cosas, no se trata de chismes, no se trata, de intervenciones, o de manipulaciones, se trata de cosas, cosas importantísimas, bueno, y así, quiero concluir entonces, en que, la verdad, la relación de la familia, en el noviazgo, pues es, y debe de ser siempre, una relación, muy respetuosa, básicamente, de un gran respeto, apertura, de, aceptación, valoración, de la persona, hacerle sentir, que se le valora, y se le quiere, y hay casos, ¿verdad?, en los que, pues, también, pues son personas, a veces, inmaduras, ya por una mala cara, de la cuñada, la novia, nunca más quiere volver, a esa casa, por la mala cara, ¿no?, entonces, bueno, mal se comportó, la cuñada, la posible cuñada, la futura cuñada, pero también, la muchacha, este, al no tomar las cosas, normales, como deben, entonces, por ejemplo, hace, bueno, si la persona es así, bueno, pues así es y ya, ¿no?, entonces, ahí, tomar las cosas, en un extremo, de nunca más, volver a relacionarse, ahí es donde decía, la pareja, tiene que observar, todo eso, tiene que fijarse, muy bien, bien, pues son temas, muy, muy hondos, y de mucho, muy extensos, ¿verdad?, yo, sé que no estamos, abordando, integralmente, y completamente, pero, pues sirva todo esto, para, para, este, la preparación de nuestros muchachos, de los novios, para concientizar a las mamás, a los papás, a los suegros, a los hermanos, por el bien de las parejas próximas, que habrán de casarse, a todos, muchas gracias, muchas gracias al equipo aquí, que nos, nos hacen posible, este programa, de todos ustedes, Vida, Sacramentos y Sociedad, muchas gracias a todos, y esperamos su participación, ya tienen ahí nuestros teléfonos, para, sus preguntas, para su participación, en nuestro programa, muchas gracias, a todos. Aquí termina, este tu programa, Vida, Sacramentos, y Sociedad, te invitamos a que sigas, con nuestra barra de programación, en, radiocristorey.org, hasta la próxima. ¡Suscríbete!